Abrequita, chiquitita, abrequita, chiquitita, abrequita, dime dónde estás. Estoy aquí en unas flores haciendo polinización. Estoy aquí en unas flores haciendo polinización. ¿Haciendo qué? Polinización. Hay muchas flores en este jardín. ¿Y cuál está? Me preguntan en mí. Hay muchas flores en este jardín. ¿Y cuál está? Me preguntan en mí. Abrequita, chiquitita, abrequita, chiquitita, abrequita, dime dónde estás. Estoy aquí en unas flores haciendo polinización. ¡Abrequita, chiquita, chiquitita, abrequita, chiquitita, y analíticamente! ¡Abrequita, chiquitita!